Bienvenidos al super hiper mega vlog de mi graduación Después de 14 años yendo a la escuela, por fin ha llegado el momento de culminar esta etapa tan importante en mi vida Esta ha sido una semana de muchísimo estrés y muchísimas emociones encontradas Todo para llegar a este día Pero vamos a comenzar por el principio Después de un mes o dos meses sin grabar, aquí estamos porque era necesario grabar todo lo que van a ver en este video El día de hoy les traigo un vlog, pero no cualquier vlog No, 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 el vlog más importante porque es el vlog de mi graduación Voy a graduar chicos, ya no voy a volver a mi escuela Pero ahora voy para la universidad Que es mucho peor, pero no Entonces en este vlog van a ver el proceso Desde hoy hasta el día de mi graduación Hoy es viernes 21 de junio Y estoy grabando el día de hoy porque me voy a ir a hacer las uñas Para la graduación, la sesión de fotos, todo Yo tenía cita a las 2 de la tarde, pero la chica me dijo que vaya a las 3 Entonces yo me había ya arreglado para ir ahora Que son casi las 2 Pero nada, en una hora voy a ir Voy a poner unas cortas en las manos blancas Y en los pies también me las voy a pintar blancas ¿Por qué? Porque es sencillo, elegante y me va a combinar con todos los outfits que me voy a poner Así que nada, nos vemos a las 2 y 58 Yo me voy a ir como 3 o 2 minutos antes porque es cerca de mi casa Entonces yo voy caminando Estoy estrenando trípode Ven Es rosado Me encanta Voy a ir 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, está casi ready el maquillaje, vean. Tengo las cejas, los ojos, me falta ponerme base, rubor, iluminador. Corrector y máscara de pestañas. Eso lo voy a hacer yo. Ah, y los labios. Y nada, hablamos en un rato cuando yo esté terminada de maquillar y arreglada. Yo creo que me voy a soltar el pelo antes de irme. No lo sé, porque puede ser que el aire del vehículo me los baje mucho. Pero vamos a ver. Porque es que yo quiero que cuando yo llegue, tirarme las fotos e irme. Porque hace mucho calor. Pero no sé, puede ser que cuando yo llegue haya gente adelante y etc. Pero bueno, hablamos en un rato. Hola, ya nos vamos. Hola. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. Bueno chicos, estamos aquí. Llega el día de nuestra cena. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Dios está contigo y Dios te va a ayudar Sigue luchando hasta el final porque lo que con lágrimas sembraste, con regocijo, cegarás Los amo muchísimo y gracias por acompañarme en cada etapa de mi vida ¡Bye!